El sobreuso se distingue muy fácil. ¿Por qué? Pues porque la persona no suele descansar todo lo que debería es un ensayo de cuatro horas en el que has parado dos minutos mientras acabas el repertorio. ¿Cómo gestiona el tiempo? No ensayas, no ensayas, no ensayas y de repente última semana no ensayas todos los días que el bolo lo sacamos. Tiempo de práctica, ¿cuánto tiempo le dedico yo a preparar esa canción? Porque a veces nos pasamos un poco de vueltas. Pensamos que la única manera de aprender a tocar un instrumento es con el propio instrumento y hay otras técnicas que nos permiten trabajar exactamente igual. Y el aumento de carga arrepentido es eso. Hay confinamiento, estoy en mi casa, no toco nada, de repente se levanta la veda, salen conciertos y de repente en un mes me encuentro que tengo una gira, por ejemplo, y yo físicamente no estoy preparado para asumir esa carga arrepentida. Esto me puede generar un sobreuso. Síntomas, dolor, del tipo que sea. Me da igual que sea una molestia, que sea un hormigueo, que sea que me desperta por la noche, que se me duerme un dedo o que me duele de la descripción que vosotros utilicéis. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que pensar que tenemos como que dos tipos de músculos generales en el cuerpo. Tenemos músculos largos, que es como esos músculos que nos permiten permanecer de pies y fatigarnos, y músculos pequeños, que esos son músculos muy específicos y son los que utilizamos los músicos. Además, es que esto es la hostia. Pensamos en un músculo largo, cambia todo. Entonces, ¿qué nos permite esto? Realmente, pues poder utilizar durante mucho tiempo ese músculo, pero sin cansarnos. Es decir, podemos estar horas caminando, pero si yo simplemente cojo un objeto que no pese, o tengo el brazo hacia delante y digo, vale, mantente ahí, tú te puedes pasar tres horas de pie, pero pásate tres horas así con el brazo, sin peso ni nada. No, no aguantamos. ¿Por qué? Porque el tipo de músculo que yo estoy utilizando es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que los músculos de las manos, de los brazos, en general, tienen menos sangre. Tienen menos sangre, con lo cual, son músculos que están preparados para ser rápidos, pero no para soportar una carga mantenida en el tiempo. No es como que yo tengo que aguantar sentado diez horas al día, ¿no? Que la espalda no se me cansa. Son músculos que están enseñados para actuar muy rápido, coger, soltar, movimientos muy finos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a ese músculo que está preparado de esta manera le estoy pidiendo la función de otro, que es ese uso prolongado, pero sin entrenarlo de ninguna manera. Con lo cual, ¿qué es lo que me pasa aquí? Pues un poco eso, que yo le estoy pidiendo el músculo todo el rato, actívate. Visualizar, pues eso, un piano, una flauta, lo que sea, ¿no? Yo le estoy pidiendo al músculo, apriétate, suéltate, apriétate, suéltate, ¿no? En la guitarra, todo el rato. Esto se me mantiene en el tiempo. Entonces, llega un punto en el que ese músculo no se acaba de estirar del todo. Se me va quedando cada vez más acortado. Y como se me queda más acortado, ahí es cuando empieza a aparecer esa contractura muscular que conocemos, ¿no? Esa sobrecarga muscular que no deja que el músculo vaya. Por lo cual, cada vez llega menos sangre. Y eso es lo que a la larga nos genera una lesión. Pero esto en el momento no lo vemos. Por eso es importante saberlo. Porque cuando vamos a rehabilitación ya es porque nos duele que nos despierta por las noches. Y ahí encima el tratamiento es mucho más largo y mucho más caro que realmente poder asesorarnos de esta manera, ¿no? Y esto al final lo que nos genera, pues es una discapacidad, ¿no? Es una dificultad para tocar, necesito dejarlo, necesito cambiar de instrumento, necesito vacaciones o lo que sea. O un sustituto para el bolo, ¿no? Aquí es un compañero en el piano. Si os fijáis, la postura que él tiene, la cabeza está muy para adelante, los hombros están muy para adelante, ¿vale? El hecho de que yo me lleve el hombro adelante, lo que va a provocar es que esos nervios que os dije que entraban por el brazo, tienen menos espacio para entrar al brazo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que aunque yo cierre en el hombro, el dolor no me va a aparecer en el hombro. El dolor me va a aparecer, por ejemplo, en el codo. Porque yo el codo lo tengo doblado y estoy manteniendo una tensión, porque los codos están en alto en el piano. ¿Qué pasa? Yo tengo los codos aquí en alto, estoy trabajando, estoy haciendo fuerza, no me relajo. Ese dolor me empieza a aparecer en el codo y yo digo, ¿pero por qué me duele el codo? ¿Por qué este hormigueo al estirarlo noto como que no va, como que está dormido? Y eso a veces, simplemente con la postura de entender que yo tengo que dejar que esos nervios entren, podríamos cambiarlo. Si es que son pequeñas cosas que sumadas generan un daño. Es el poquito de todos los días que al final hace mucho, ¿no? Pues esto es igual, pero negativo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues fijaos, como tiene colocados los brazos, está un poco lejos del piano, ¿no? Vemos que la espalda está curva, que dices hasta aquí. Puede estar tocando perfecto si él realmente es consciente de cómo está tocando, ¿no? Si él, por ejemplo, no hace fuerza, no hace tensión, toca relajado, es una persona de estas que dices tú, si es que se come el escenario, ¿no? Quien no sufre, que igual no se lesiona nunca. O sea, que no es solo la postura, ¿vale? La postura es un punto de todos los que hay. Y luego, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues las manos. Muchas veces al tocar, es muy frecuente que utilicemos, que apretemos con los dedos, ¿vale? Por aquí vienen unos tendones, que es lo que se llama tendones flexiones, y tendemos a utilizarlos mucho más de la cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos estos tendones más de la cuenta, hay una musculatura en la mano, musculatura, ¿vale? Que no estamos utilizando y que es de vital uso, pues para el piano, para la guitarra, etc. Y normalmente no lo ejercitamos, que es lo que se llama la musculatura interósea. Pues hay muchos ejercicios de interóseos en YouTube, en cualquier parte, para trabajar precisamente esto. ¿Por qué? Porque tendemos a tocar con los dedos en garra en el piano, muchas veces con mucha tensión, ¿no? Y de repente dices, madre mía, si estoy tocando con una tensión que igual no la necesito. ¿Por qué? Porque no estoy pendiente de cómo estoy tocando. Bueno, una clave muy importante es sentir, hacer un ejercicio de me siento con mi instrumento, voy a sentirme el pulgar de la mano derecha, voy a sentirme el pulgar de la mano izquierda, voy a sentirme la muñeca. ¿Qué siento en la muñeca? ¿Está relajada? ¿Está tensa? Y nosotros mismos nos vamos a responder porque sabemos cuando estamos tensos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque nos puede generar problemas a la larga. Y luego también es muy frecuente en pianistas, a la hora de tocar, que sobre todo a mayor velocidad tenga la muñeca. En lugar de estar en una posición relajada, neutra, que es lo que se llama esta posición, nos vayamos hacia afuera. Es muy frecuente en pianistas, sobre todo, que se van a velocidad, que empiezan aquí, empiezan a ganar velocidad y luego tú te vas yendo para el piano en esta posición. Esto nos puede generar compresión y es una sobrecarga muscular. Y es un gesto muy, muy, muy frecuente en pianistas. Así que si hay pianistas por aquí, fijaos en cómo tocáis, fijaos en vídeos que hayáis grabado cosas similares, ¿vale? Porque es algo muy interesante y seguramente algo encontréis. Luego también influye mucho el tipo de tecla, ¿no? Todas las teclas en el piano son iguales, hay teclas que están contrapesadas, teclas que no, ¿verdad? Incluso a diferencia de un piano de pared a un nord, no sé por qué todo el mundo tiene un nord, pero se nota cambio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego la hiperlaxitud. Esto es lo que os decía del pulgar, ¿vale? Si os fijáis aquí en el mástil cómo está apoyado, el pulgar se va completamente hacia adentro. Esto es muy frecuente. ¿Cómo lo podemos corregir? En mi caso, en terapia de mano, lo que utilizo es ferulaje. ¿Qué es lo que permite esto? Pues alinear esta articulación que está cayendo, ¿vale? ¿Para qué? Para que con menos fuerza yo genere el mismo movimiento. Entonces este pulgar ya está colocado. Y si os fijáis aquí, yo podría hacer como una Z, como una C, ¿verdad? Y aquí ya es recto. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí yo hago esta C, esto es un poco de física, ¿no? Al hacer yo aquí una C, la fuerza que yo estoy haciendo aquí es muchísimo mayor que la que estoy haciendo aquí. Pero que igual es 10 veces más. Ahora, multiplicad eso por la cantidad de veces que hacéis digitación con las escalas para calentar para arriba y para abajo con el mástil o cejillas hasta que suenen bien o lo que sea. Claro, esto multiplicado por el tiempo con esta mala técnica hace que a la larga tengamos aquí pues la conocida como rizartrosis. Y luego tener en cuenta también la posición de la muñeca. Por ejemplo, este mástil está muy bajo y esto que provoca que yo me vaya aquí en la muñeca a flexión. Por aquí hay unos nervios que tienen menos espacio para recorrer. Lo que se llama el túnel carpeano, el túnel del carpo, síndrome de túnel carpeano. Y a la larga me puede dar problemas. Pero esto nunca tiene ese... Si tengo esto, es esto, ¿vale? Por favor, ya estáis viendo que son muchas cosas. ¿A esto a quién beneficia? Pues puede... Este exceso de movimiento puede beneficiar a guitarristas, también puede beneficiar a pianistas. Pero, ¿qué pasa? Que para poder mantener yo esta postura necesito hacer más fuerza. Entonces, como necesito hacer más fuerza, tengo menos control, tengo menos sensación de movimiento o sea, realmente yo no tengo control del movimiento. No sé realmente colocar mi dedo. Los meñiques son muy difíciles de controlar. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si yo uso más fuerza de más riesgo de que ese músculo se sobrecargue. Ese sobreuso del que hablábamos al principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!